Bueno, este es Jesús Hoyos, Esteban Kolsky, y estamos aquí, no sé si han escuchado la serie esta nueva de Seinfeld, Comedians in Cars Getting Coffee, pues aquí tenemos consultores de CRM tomando café, donde podamos, ¿no? Bueno, estas son conversaciones de CRM, estamos hoy en Boston, en el evento de Hotspot Inbound, sobre Marketing Automation, y hoy pues vamos a hablar de varios temas, el número uno, transformación digital, algo que Esteban ha estado escribiendo mucho, segundo, pues vamos a hablar de lo que ha pasado y no ha pasado en el mundo de CRM, a base de los diferentes eventos de industria y lo que hemos visto en la región, o sea, en las Américas, vamos a hablar también del tema de plataformas, que implica eso, que a lo mejor tiene que ver con este tema, o sea, que no ha pasado nada en el mundo de CRM, y por último, pues vamos a hablar, pues, lo que anunciaron hoy aquí en Inbound, este, de Marketing Automation, que, bueno, que ya el Marketing Automation, pues, está ofreciendo un CRM, ¿no? En este caso, en este caso, Hotspot, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el primer tema, Esteban, este, transformación digital, ¿no? Transformación digital. Y para hacer aquí el disclaimer, esto no es transformación digital de Marketing, esto es a nivel de empresa, ¿no? A nivel de empresa, exactamente. Entonces, Esteban, cuéntanos un poquito, porque sé que te escribiste sobre el tema, lo sigues, y hiciste una actualización en tu blog, cuéntanos. Yo escribí en enero un post en mi blog de tres mil y algo de palabras, yo te lo tengo, ahí está. Escribí en enero un post de tres mil y algo de palabras explicando el concepto de transformación digital, luego lo traducimos, y tú lo tienes en tu blog, en español también. Si lo quieren en francés, italiano, en chino, lo tengo también. Pero, básicamente, la transformación digital es el hecho de cómo las compañías se adaptan al tema de que todo lo que pasa en el mundo se ha hecho digital últimamente. Básicamente, toda la información es digital, lo que los consumidores y los clientes hacen es digital, y el hecho de que todo es digital cambia de cómo se hacen las cosas. Los procesos cambian, el manejo de la información cambia, el manejo de la experiencia cambia, todo cambia en base al hecho de que es digital. Lo que antes existía en papel, ahora existe en forma digital, y hay que adaptarse a eso. Y aunque la mayoría de las compañías han hecho algo al respecto, no ha sido formalizado. Y lo que estamos viendo, más que nada, es que en los últimos seis meses o un año, hemos empezado a formalizar la transformación digital. Hemos empezado a ver a nivel ejecutivo, más adopción y más entendimiento. Hemos empezado a ver a nivel operacional, más operaciones que han adaptado a la transformación digital. Y escribí un post de un update, ¿cómo se dice update? Actualización. Una actualización. Un update. Actualización. Update. Una actualización del post que hice en enero. Lo puse ayer en mi blog, y lo vamos a traducir ahora en español y lo vamos a tener en la semana que viene en tu blog. Que básicamente habla de cómo se está llevando hacia adelante. Hay cinco puntos de los cuales abro. Uno es la actualización del modelo que he creado, que es más fácil verlo en el blog la semana que viene. Pero básicamente lo que ha cambiado a nivel general es, en primer lugar, llegamos al punto en el cual el hype acerca de transformación digital ha excedido los parámetros normales. Y es lo que Gartner considera llegar al punto más alto de hype. Lo cual quiere decir que todo el mundo está hablando de eso, pero nadie sabe de lo que hablan. ¿Verdad? Sí, oye Esteban, te voy a hacer dos preguntas específicas aquí. Tengo varios clientes donde el área de marketing está tomando la decisión de comprar todas estas tecnologías. En las nubes, y toman la decisión, cuando digo comprar todas estas tecnologías, es que compran redes sociales, el manejo de redes sociales, el CRM, el social login, el email marketing, el marketing automation, todo en conjunto, inclusive hasta el ETL y el BI, todo junto, porque ellos quieren que la tecnología se enfoque en los core que hacen ellos, que son prácticamente las operaciones, ¿no? Sí. Infraestructura, ese tipo de cosas, ¿no? Y, pero a la misma vez, cuando compran todas estas tecnologías, desde el punto de vista del marketing, pues encontramos que las destrezas del equipo de marketing o de su agencia todavía no están establecidas. Exactamente. Entonces, lo que estoy notando es que, pues, que hay unas competencias, o sea, hay una serie de skill sets y grupos de destrezas, desde manejo de Google Analytics hasta manejo, o sea, de Business Intelligence, donde tanto el equipo de tecnología y el equipo de marketing o de venta, pues no tienen esos skill sets. Y como estamos en este mundo digital, pues, se tienen que enfocar, pues, hacia esa persona. Antes era la marca, antes era el proceso del producto para la marca. ¿Cómo tú estás viendo eso, pues, con las otras empresas y los proveedores, de cómo tú ves esa transformación hoy en día? Aparte de lo que escribiste hoy, o sea, lo que escribiste en el blog, ¿qué es lo que la gente está viendo, no? O sea, cómo ellos se ajustan al día a día, porque para mí esto es un tema, o sea, no de estrategia, es un tema de ejecución, porque hay que, o sea... Es un tema de ejecución. Esa es una de las diferencias principales entre transformación digital y ejecución, ¿verdad? Estamos empezando, recién empezando a operacionalizar y a crear ejecución detrás de la transformación digital. Y la primera sorpresa que tenemos es que no hay suficiente talento. Como tú estás diciendo y como también mencionaron ayer en el keynote de HubSpot, ¿verdad? No hay talento suficiente, no hay capacidad para... No hay talento suficiente, no hay capacidad para conseguir talento y no hay gente que lo entienda. Entender digital es diferente que, tipo, usar digital. Entender digital es fácil. Digital básicamente es data e información. Pero cómo usarlo es el tema más complicado. Y estoy viendo muchas compañías. Prácticamente todas las compañías están teniendo muchos problemas consiguiendo la gente que entienda la información, que entienda digital suficientemente para ayudarlos a cambiar cómo hacen las cosas. Ese es el punto número uno para marketing hoy en día, es conseguir suficiente gente. Otro punto que... Pero tú crees que solamente viene siendo marketing o es también toda la empresa? Todas las empresas, todas las funciones a nivel digital. El hecho de que estamos llegando a un punto... El otro punto que también está en mi blog es que hemos movido la transformación digital de táctica y operaciones a una separación entre estrategia y operaciones. Y la estrategia es la parte que está, tipo, recibiendo más atención, pero es la parte que en verdad no hace nada. Que el jefe ejecutivo y el jefe de marketing digan, hay que hacer esto, no pasa nada si no se puede hacer. Si no se puede hacer es porque la tecnología no está y la gente no existe. Eso es el problema principal hoy en día de implementar la transformación digital, es que no tenemos la gente, no tenemos la tecnología, no tenemos el conocimiento de cómo hacerlo. Y lo que vamos a ver en los próximos dos años es, tipo, la evolución del talento y la evolución de los conocimientos y del entendimiento para poder empezar a implementarlo. Bueno, y esto va al tema que yo siempre digo, ¿no? Y este es un tema, bueno, que en la industria, o sea, este... Que a la tecnología le está ganando la estrategia, ¿no? Entonces, pues muchas de las cosas que hoy en día, si tú quieres ser competitivo, necesitas la tecnología. O sea, no, porque es el mundo digital hoy. Antes, pues, con procesos y cultura, pues perfecto. Pero hoy en día en este mundo digital, este, necesitas esa tecnología, ¿no? Eso es interesante porque la cultura en el mundo digital no tiene ningún peso. Nos seguimos preocupando por la cultura, pero el mundo digital es acerca de procesos y tecnología. Y si no tenemos la gente suficiente para poder implementar la tecnología bien y poder llegar a donde tenemos que llegar, entonces nunca vamos a llegar a eso. No es una cuestión de cultura. Ya hemos pasado el tema de la cultura. Tus niños, nosotros, y tus padres, todos entendemos el mundo digital ya. No hay nadie que no lo entienda. En un mundo en el cual... Bueno, los ejecutivos de las empresas. No, lo entienden, pero de distintas maneras. El tema es entenderlo a nivel negocio. Es por eso que estamos pasando a nivel estrategia. Pero a nivel operacional, no tenemos el talento, no tenemos el conocimiento, no tenemos el entendimiento. Y eso es lo que va a pasar en los próximos dos años. Eso es lo que está pasando con consultorías, como Ernest & Young y Accenture, y Service Consulting, y Capgemini en Europa. Son todas las compañías que están empezando a manipular y empezar a manejar la tecnología de una manera que la transformación digital va a pasar, pero no inmediatamente. Vamos a ver mucho entendimiento en el próximo año. Vamos a ver muchas implementaciones en los próximos, tipo, cinco años. Es el problema más básico que tenemos y que no es una solución sencilla. No es que decimos, ah, voy a mandar a mi gente a entrenamiento y ya está, porque es mucho más que entender la tecnología, quédense entender cómo se aplica la tecnología, qué es la parte más complicada. O sea, yo creo que yo todavía tengo un poquito ahí de duda con el tema de la cultura y yo creo que también a lo mejor un tema también del tema de recursos humanos, ¿no? Tenemos que estar seguros que el tema de recursos humanos esté establecido, ¿no? Entonces, el modelo tradicional cambia. Y es interesante porque ayer estaba uno de los muchachos de Hotspot dando un demo del producto de social media que tiene Hotspot. Y él, lo primero que hizo fue, mira, yo estaba trabajando, tuiteé, hice unas cosas que hacía aquí en Boston y Hotspot me mandó un tuit diciéndome, oye, te queremos contratar. Y él me dice, a mí, ¿por qué? Porque a base de lo que tú estás haciendo y fuimos a LinkedIn, encontramos quién tú eres y te queremos contratar, puedes venir esta semana para darte una oferta, ¿no? Y me dice, pero yo no estaba buscando trabajo, él decía él, no sé. Y él me dice, mira, fue la agilidad, inclusive demostró ese caso en la aplicación de Hotspot, ¿no? Un proceso de B2B de reclutamiento, ¿no? Y, pues, a las tres semanas, pues, le dijo que sí, ¿no? Y estaba haciendo aquí un demo del producto, ¿no? Entonces, para mí es un tema, o sea, de agilidad que le ganó a la cultura, ¿no? Sí. O sea, yo creo que acá hay un shift de cambiar, pues, a lo mejor no es el mindset, la forma de pensar, este, de cómo reclutar, ¿no? Es reclutar, es conseguir clientes, es retener clientes, es crear lealtad, es vender, es, you know, servir al cliente, es todo eso, pero de una manera totalmente distinta. No es una cuestión de tecnología ya, porque como tú dijiste antes, la tecnología sobrepasó la cultura, sobrepasó los procesos, sobrepasó todos los otros elementos, pero por años, años. Estamos mucho más avanzados en tecnología de lo que tenemos que hacer con la tecnología, ¿verdad? Sí. Pero es una cuestión de entender a nivel transformación cómo la compañía tiene que adaptarse al hecho de que todo pase en el tiempo real. Ok. Bueno, pues, cuando tengamos el video posteado, pues, abajo en el blog, van a ver el enlace, pues, a este tema de transformación digital. Ahora vamos a moverlo al segundo tema, es que es lo que no ha pasado en el mundo de CRM, ¿no? Entonces, lo interesante es que empezamos a hacer, bueno, hicimos último video en mayo, que supuestamente lo íbamos a hacer todos los meses. Estamos en junio ahora, ¿verdad? Estamos en junio, sí, junio. Sí, junio, sí, 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 sí. Junio. Buen verano por delante. No le digan a él que estamos en septiembre, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, qué fue lo que no ha pasado, Esteban? Porque empezamos a dialogar a ver que íbamos a hablar y me dice, pero es que no ha pasado mucho, ¿no? O sea, que... No, no es que no ha pasado mucho. Yo creo que, tipo, en CRM, y estuvimos el mes pasado, que fue mayo, ¿verdad? No, agosto. Mayo, agosto. Estuvimos en agosto, el mes pasado, en Nueva York, para el show de CRM Evolution. CRM Evolution, para los que no saben, pues es el evento mundial, donde se reúnen todos los proveedores, analistas y clientes, para hablar de CRM en Nueva York. A nivel independiente. A nivel independiente, sí. Exactamente, sí. Entonces, ahí que va todo el mundo que pueda ir. Yo no pude ir, pero Esteban tuvo presente. Y lo interesante es que, tipo, sin decir directamente transformación digital, ¿verdad? Pero es todo relacionado. El consenso durante el show de Evolution en Nueva York fue que CRM está muerto. No existe más CRM, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, CRM no ha dejado de existir, porque clientes siguen existiendo. La capacidad de trabajar con clientes y de jugar con la cámara, de trabajar con clientes, la capacidad de trabajar con clientes y servir a los clientes y vender a los clientes sigue existiendo. La necesidad sigue existiendo. Entonces, no es que ha muerto tanto como que se ha transformado. Parte de transformación digital es la transformación de todos los procesos. Y los procesos de CRM, de ventas de mercadotecnia y de servicio al consumidor, han dejado de ser lo que habían sido y se han convertido en mucho más interesantes. Y ese es el tema principal. CRM es parte de la transformación digital. Estamos empezando a ver más y más cómo el mundo digital está afectando a CRM. Estamos viendo, tipo, a nivel de experiencias. Y cuando vean el blog post que hice de transformación digital, van a ver que la capa más alta es a nivel de experiencias. Entonces, a nivel de experiencias, estamos cambiando de experiencias que son sencillas a más complejas que van de punto a punto. Por ejemplo, si tú estás en servicio, en consultoría, ¿verdad? Desde el momento que se crea un quote para el proyecto hasta el momento que se termina el proyecto. Todos los pasos en el medio son parte de la evolución de CRM. Entonces, antes hacíamos, tipo, los quotes, crear los quotes y crear las propuestas. Era una parte de ventas y luego tenemos una parte de distribución y luego tenemos una parte de servicio. Ahora es todo uno solo. Entonces, estamos cambiando el modelo de CRM como parte de transformación digital. Entonces, lo que estamos viendo es que las funciones tradicionales de CRM se están incorporando en procesos mucho más complejos. Sí, yo creo que ese es el punto porque lo hemos visto en todo y desde el punto de vista de Latinoamérica, pero para los pymes, el CRM no ha muerto. Para mí el CRM está creciendo en Latinoamérica desde el punto de vista de manejo de contacto, oportunidades. Casos y prospectos. Y yo creo que para mí es evolutivo. Para mí ahora mismo todo este tema de Marketing Automation es una extensión. Lo vimos aquí. Si eres un pymes, ya si tienes herramientas de Marketing Automation que ya vienen incluidos con CRM, como es HotSpot que lo anunció aquí. Entonces, tú mencionaste, lo estuvimos allá hablando con varias de nuestras amistades aquí en el evento. Mencionaste que haces la cotización o haces el lead hasta que provisionas el servicio. Y lo que estamos viendo es que ya tenemos plataformas. Y yo creo que tanto Oracle, SAP, inclusive el mismo Salesforce están sacando su plataforma. Este es el tercer tópico. ¿Qué significa esto de plataforma? Te hago la pregunta porque en los últimos dos o tres años en Latinoamérica eso es lo que nuestros clientes me están pidiendo a mí en el mundo de Solvice. O sea, me dicen quiero una pantalla de 360 grados y eso incluye pues N cantidad de sistemas, N cantidad de procesos, organización, datos. Y prácticamente lo que estoy viendo es que no estamos implementando per se un CRM, o sea, puede dar un nombre Salesforce o un Microsoft, lo que sea. Estamos implementando una serie de soluciones de tecnología enfocada que antes pues le puedes llamar que es Best of Brief, pero antes pues si implementabas una o dos soluciones pues estabas bien. Ahora tienes que implementar todo en términos de 12, 16, 18 semanas, ¿no? Sí. Como mucho. Como mucho, ¿no? Y implica pues el aspecto mobile también eventualmente. Entonces, yo sé que... Todo relacionado. Todo relacionado. Entonces, ¿cómo tú ves eso, Esteban, en el mundo de CRM, el tema de las plataformas? El tema de plataformas es básicamente donde va a estar la batalla por CRM en los próximos años, ¿verdad? Tenemos empezando con Sugar CRM que fue una de las primeras compañías de ofrecer una plataforma básica para CRM a nivel cloud, continuando con Salesforce One que fue lo que Salesforce hizo el año pasado para lanzar su plataforma, la transformación de SAP hacia plataformas, la transformación de Microsoft hacia plataformas y donde está Oracle que está todavía por detrás y no entendiendo mucho el tema, pero de los cinco más grandes, cuatro de los cinco más grandes ya están moviendo hacia el mundo de plataformas. El tema de la plataforma es un tema de la nube y la nube en este momento ha llegado a ser una comodidad que todo el mundo ya tiene que tener o implementado o estar implementando. Y cuando tú vieses el modelo de la nube de tres capas, ¿verdad? De infraestructura, de plataformas y de software al nivel más alto, la plataforma es la parte más importante de toda la nube y es donde básicamente estamos viendo las batallas. La plataforma es lo que hace posible la transformación digital porque de punto a punto todo lo que tienes que hacer tiene que tener un punto central donde todo se ejecuta y eso es la plataforma. Hay mucho más que se podría decir de esto pero piensen de la plataforma como la manera de resolver los problemas de integración de punto a punto que ya no existen porque hay un punto central donde toda la integración pasa. El problema de resolver los problemas de seguridad donde de vuelta ya no existen porque todo se produce en un punto central. Entonces estamos viendo Salesforce One, SugarCRM, SAP, Microsoft y muchas más compañías más chicas que están creando plataformas y luego creando servicios alrededor de la plataforma. Entonces estamos viendo que la innovación en CRM en los últimos dos años no ha pasado por crear suites de CRM con todas las capacidades pero en crear productos pequeños que sirven una función específica que trabajan con una o más plataformas. Entonces lo que yo pago no pago ya por todo el servicio pero pago únicamente por esa función y pago por esa función a nivel del valor que me provee. Sí, yo te quiero dar un ejemplo en particular a lo que nos están viendo aquí. No sé si han escuchado este producto que se llama Guilla es G-I-G-Y-A es un producto o sea de Single Sign-On y a la misma vez en ese producto pues ofrece calidad de datos del mundo social ¿no? De todo. Y hace poco pues tenemos varios clientes que me dicen oye me gustaría integrar pues la solución del Single Sign-On pues con mi CRM. Entonces pues este me dijo mira no tenemos la integración pero lo que existe es un software que se llama Kevi o Zapier donde es una serie de plataformas de los puntos de integración como mencionó Esteban donde yo puedo decir tengo aplicación A ¿ok? Y hay un inventario de las otras aplicaciones desde Hotspot hasta Google Docs este Marketing Automation MailChimp Salesforce Microsoft Entonces tú registras tu token que tienes de la aplicación 1 este registras el segundo token de la aplicación 2 o la aplicación 3 y ellos te hacen la integración del BackOffice ¿no? Este por supuesto tienes que hacer otras cosas a frente del FrontOffice con eso pues ya con los APIs de REST REST API este que es prácticamente unos estándares ya de estas plataformas pero se te hace mucho más fácil y le puedo decir o sea este en cuestiones de minutos ya teníamos una integración pues este de una solución en la nube de redes sociales al CRM del CRM a Marketing Automation para poder capturar los datos de Lead Management para hacer Lead Notchering calificarlo y poder ofrecerle a esa persona un contenido personalizado en el mundo y esto es así o sea on the spot eso es básicamente lo que probé la plataforma porque anteriormente para hacer lo mismo te hubiese llevado meses de probar y de hacer tipo una integración de punto a punto y escribir código en una aplicación y escribir código en el otro y hacer que los dos abren con sí mismos y una vez que hubo un cambio todo se destruye ¿verdad? pero una plataforma el servicio de Single Sign-On crea básicamente un modelo que todos los que se conectan a ese servicio reciben la información de seguridad de la información de Single Sign-On y lo interesante es que esto no es tan costoso o sea esto puede ser una solución para nivel de Enterprise porque es a base de volumen o sea que tú puedes pagar según lo que quieres usar siguiendo el modelo de Amazon Web Services o de Rackspace o ahora pues Azure también o sea que estás utilizando por lo que tienes o sea si eres un Pymes en Latinoamérica puedes utilizar eso y puedes competir con los grandes que todavía no se han movido a la nube o que todavía están pensando en implementar este tipo de servicios y plataformas ¿no? entonces Esteban este hablamos de transformación digital hablamos de de lo que no ha pasado en el mundo de CRM bueno continuando con el tema que tuvimos aquí un glitch este técnico pero este la tecnología nunca nunca alcanza al mundo real el mundo real ¿no? este bueno Hospot anunció su CRM estamos hablando de Marketo este Act-On y otros que están por ahí que son dos o tres que han quedado por ahí este independientes independientes y los que me siguen en el blog pues saben que yo estoy hablando mucho pues lo que está haciendo Oracle, Microsoft y Salesforce y otras empresas porque compraron este otra tecnología de marketing y están formando su marketing cloud ¿no? entonces este ahora resulta que este Hospot pues tiene su Sales Cloud este integrado en una plataforma este y bueno está allá afuera un Marketo que es uno de los mejores también ¿no? entonces este que como tú lo ves que tú me dijiste bueno era sencillo ahora medio complicado ¿no? ¿qué implica eso? ¿cómo se complica esto en la industria? Esteban lo dejé pensando viste está ahí no lo estaba pensando cuando estábamos resolviendo un problema técnico todavía no sé qué decir no pero lo básico es y antes de hacer nada más si están interesados en marketing automation definitivamente sigan el blog de Jesús y sigan los podcasts que está haciendo que son muy interesantes y le dan todas las respuestas que necesitan pero es muy modesto para decirlo le pagué le pagué 20 dólares para que dijera eso no, 90 eran para venir acá luego te mandan la factura por esto pero no sencillamente marketing automation se ha convertido básicamente en el campo de batalla para transformación digital últimamente y parte de ello es por el hecho de que hemos llegado a marketing automation como un resultado de la evolución social los canales sociales nos dieron mucho más dinero en marketing para hacer algo y lo que era más fácil de hacer es marketing automation en campañas y es lo que hemos estado haciendo ¿verdad? y se convirtió como en el campo de batalla de todo esto porque no hay mucho más que esté pasando a nivel tecnología tipo servicio consumidor ventas no están evolucionando tanto como deberían haber evolucionado entonces estamos viendo mucha más evolución en el mundo de marketing automation esa es la parte primera segunda parte como tú has dicho el tema que HubSpot ha lanzado el CRM ayer es muy interesante tiene dos puntos el primer punto es hay un mercado entre las compañías más pequeñas de una a diez personas y las compañías medianas de ciento cincuenta doscientas personas hasta tipo quinientas o mil personas donde nadie ha hecho nada hasta hoy en día ¿verdad? entonces HubSpot dijo si tenemos a esa gente como clientes les damos más tecnología del mundo de CRM si damos la habilidad de capturar los leads y de manejar los leads y de hacer algo de CRM muy básico quizás van a seguir utilizando nuestro producto y en eso están acertados porque hemos visto mucha evolución muchos muchos emprendedores que han empezado a ofrecer soluciones en ese mercado y hemos visto muchas más compañías que han empezado a comprar en ese mercado y la razón por la cual eso está pasando esto lo estaba analizando anoche la razón por la cual está pasando es que la economía a nivel global está empezando a evolucionar y esas compañías que eran muy chicas están empezando a crecer y necesitan la capacidad de hacer estas cosas necesitan la capacidad de CRM pero no van a pagar 250 dólares por persona por mes por un Salesforce o un Sugar Sea o 25 dólares por usuario porque el CRM de HubSpot es de gratis es gratis y esa es la parte principal hasta hoy pero también ese es el segundo punto porque HubSpot cobra por la cantidad de contactos que tú tienes en tu base de datos y este sistema este nuevo CRM que hacen te da la habilidad de añadir contactos sin ningún problema tantos como tú quieras luego fin de mes tienes que pagarlos esa es la parte que tenemos que resolver pero más allá de ahí aunque cobren 10 dólares por persona por mes por la capacidad de hacer estas cosas estas compañías que están empezando a crecer y evolucionar van a necesitar este tipo de solución y por eso es que estamos viendo muchos vendedores que están empezando a tratar de solucionar el problema Oracle SAP Salesforce Microsoft no pueden llegar a este nivel porque para ellos económicamente no es válido crear una solución a este nivel por lo que le podrían cobrar pero para una compañía que no cobra nada o cobra 10 dólares por mes es muy interesante y fíjate y para mí el punto de vista que hay es que desde el punto de vista de pymes para ustedes tenemos problemas aquí atrás con el cristal mucha luz porque ustedes saben que estos son videos caseros pero aquí la idea es que te da una ventaja competitiva porque entonces un pymes que ya tiene Salesforce o un Microsoft o lo que está no va a poder hacer lo mismo del CRM al Marketing Automation porque vas a tener que comprar el Marketing Automation a mí es interesante que se haya movido al mundo de CRM la funcionalidad muy integrada al tema de marketing para tener un pymes de 120, 30, 40, 50, 60 personas pues te puede funcionar muy bien CRM solamente ventas esto no es manejo de casos esto no tiene toda la funcionalidad pero tiene lo básico que te puede manejar muy bien para un pyme es un tema de generación de demanda sin embargo lo que no vi todavía es que no han crecido hacia el mundo de B2C yo estaba esperando más funcionada de marketing yo estaba esperando más funcionada de enterprise pero ellos están en el mid market los pymes mid market están pasando las cosas yo creo que el crecimiento global de la economía está teniendo mucha más influencia en el mundo de las pymes que en el mundo a nivel empresarial y eso es lo que vamos a ver una evolución entre los pymes mucho más marcada en los próximos años porque en Estados Unidos estoy seguro que en el resto del mundo es igual pero no tengo la información pero en Estados Unidos el 30% de la evolución de la economía ha pasado básicamente a nivel pyme a nivel small medium market a nivel de las compañías más pequeñas porque son las que están en el dinero tienen la capacidad y hay mucha más gente que está dejando las compañías grandes detrás para empezar de sus propias compañías bueno y aquí le doy un disclaimer porque dentro de Solvice nosotros utilizamos Surfforce y lo tengo integrado con ParDot por las razones obvias pero en los próximos no sé 3, 4, 5 semanas van a haber un cambio en mi blog porque yo me estoy moviendo a la plataforma de Hotspot justamente por eso plataforma ya yo necesito un proceso ya de manejar pues a ustedes los que me están leyendo en la página web cuándo cómo y qué contenido consumen y eso pues con un Type-Up o un WordPress con 25 plugins no lo voy a resolver entonces este Hotspot pues me da el Marketing Automation me da el Content Management me da la solución de Blog el SEO y me lo puedo integrar con Salesforce y bueno y ahora pues con su propio CRM entonces eventualmente voy a estar hablando un poquito de esa experiencia porque como se pueden ver nosotros somos un PyME ofrecemos consultoría necesita un Salesforce y necesita un Pardot pero como toda empresa a lo mejor en otro lugar pues están utilizando otro tipo de tecnología ¿no? un Hotspot y lo interesante es que todas estas tecnologías se integran también es parte de la plataforma y son reemplazables y son reemplazables totalmente eso es la parte esencial de una plataforma todos los componentes de una plataforma son reemplazables muy sencillamente entonces no lleva más 3, 4 años de trabajo reemplazar un componente lleva prácticamente como tú has dicho hasta 12 semanas y generalmente entre 4 y 8 pero hasta 12 semanas bueno para terminar yo sé que la semana que viene está el Marketing Cloud de Salesforce está Oracle Open World está Dreamforce 200,000 de mis amigos más cercanos 200,000 más amigos cercanos hay otra cantidad de ejemplos vamos a ver lo que está pasando yo estoy asumiendo que vamos a hacer nuestro próximo video en octubre a final de octubre que nos pase octubre 2014 después de Dreamforce bueno pues aquí los dejamos con estos temas espero que ha sido de ayuda este ha sido Jesús Hoyos Esteban Kolsky de Conversaciones de CRM muchas gracias 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 muchas gracias gracias Gracias.